¿Pero por qué abrazar a Isabela ayudaría en algo? No lo sé. La familia tuvo un milagro. ¿Qué salva al milagro familiar? Abrazar a tu hermana. ¡Mirabel! 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 Algo me dice que se nos acaba el tiempo. Esto no funcionará. Ella nunca me abraza, ¿ok? Ella me odia. Y claro, no sé si supiste, yo le dañé su propuesta. Y por si fuera poco, ella es tan fastidiosa. Tenía que ser Isabela. Además, no sé qué fue lo que le hice. Ay, ella es a la que le salen rosas. ¡Mirabel! Lo siento, lo siento, lo siento. Es que creo que no ves lo que pasa. El destino de la familia no depende de ella. Depende de ti. Eres justo lo que la familia necesita. Solo debes darte cuenta. Por ti misma, cuando me vaya. ¿Qué? ¿No vas a venir? Esa era tu visión, Mirabel. No la mía. Temes que te vaya la abuela. Sí, digo, sí, también eso. Oye, después de salvar el milagro, visítame. Después de salvar el milagro, volverás a casa. Toco, 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 madera. No, no, no. Lo lograrás. Solo tienes que salvar el milagro. Con un abrazo. Isa, hola. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero estoy lista para ser una mejor hermana contigo. Así que démonos un abrazo. Que sea uno grande. ¿Eh? ¿Darte un abrazo? Luisa no levanta ni una empanada. Mariano tiene la nariz aplastada como una papaya. ¡Enloqueciste, mujer! Isa, algo me dice que estás molesta. Y te digo a la cura para el mal humor, un fuerte abrazo. Quiero que salgas. Yo... Todo aquí era perfecto. La abuela estaba feliz. La familia estaba feliz. ¿Te digo cómo ser mejor hermana? Pídeme perdón por hacerme daño, Mirabel. ¡Vamos! Pídemelo ahora. Yo... Siento mucho... Que tu vida sea tan fantástica. ¡Fuera! ¡Bien! ¡Te pido perdón! ¡No estaba tratando de dañarte la vida! ¡Algunos tenemos problemas peores, presumida! ¡Princesita egoísta! ¿Yo egoísta? Se me ha exigido ser perfecta durante toda mi vida. Y literalmente, lo único que tú has hecho por mí es empeorar todo. Yo nunca empeoré en nada. Todavía te puedes casar con tu noviecito. ¡Yo jamás quise casarme con él! ¡Sólo lo hacía por la familia! No puede ser. Isa, eso es bastante serio, hermanita. Ok. Dame un abrazo. Ven aquí. Isa. ¡Isa! Oh, esta es la parte en la que... No es simétrico, perfecto. No es único. ¿Quién sabrá si es inspiración? ¡Espera! Ven aquí, ven aquí. Bien dicho. Ven aquí, ven aquí. ¡Yo! Ven aquí, ven aquí. ¡Pues ya! Ven aquí, ven aquí. En mis brazos flotan rosas, lo de mayo o del patio. En mis poses muestro hermosa, la mejor sonrisa en labio. ¿Qué lograría si creciera el sentimiento del momento? ¿Hacia dónde estás yendo? Lo que yo haría sin tener que ser la hermana perfecta. Lo que en mí va a surgir, nadie va a caerir. Un huracán de jajarantar, o subir, sí, y enredar. ¡Suena bien! Al padecer, al llenar el aire y va a caer tanto en expansión. Será inspiración. Una magnífica rocío beso, pero es carnívoro, será con precaución. Yo quiero emocionarme con diversión. No basta ser bella, hoy descubriré quién soy. Tus ojos sean la pelacín de tu sueño, podrás desertar. Tercero y quizás no he visto tus flores, no he visto tanto en el autor o mirarte volar. Comienza a elevar hacia el cielo y alcanza el sol. Un huracán de jajarantar. Por subir, sí, y enredar. ¡Sí! Mal padecer, al llenar el aire y va a caer tanto en expansión. ¿Qué más? ¿Qué más? Y irremediablemente aquí, viviendo ahora en el momento. Aún hay tiempo, el momento. Lo que haría es comprender que quieres ser imperfecta. Pero así estaré bien. El nuevo no tendría haber. Descubro nuevas destructuras. Por subir, sí, y por terminar. Con la linajea del camino y tú me has dado dirección. Será inspiración. De determinación. Será inspiración. Nueva creación. Será inspiración. Eres una mala influencia.